De mañana, análisis, noticias, comentarios, entrevistas, todo un contenido preparado para ustedes con esmero cada día. Bueno, vamos a escuchar en este momento el tema de Yerlyán Lantigua. Adelante, Yerlyán. Buenos días. Gracias, Amado. Gracias a todo el equipo de producción y gracias a usted que está viéndonos en este momento. Miren, dos temas que tratar en el día de hoy. Primero, nuestro compañero, el reportero Vladimir Arismendi Lantigua, nos envió anoche un video de la carretera La Ceja en San Francisco de Macorís, donde se observa poca iluminación en la carretera y además una serie de vacas, una cantidad importante de vacas paseándose por la calle. Lo que usted ve ahí es porque se ve poco, porque la calle está a oscuras, ¿verdad? Está oscura, se ve muy poca cosa. Entonces, así como se ve muy poca cosa, mírenlo ahí, déjenlo ahí. Miren qué fiesta de vacas hay en la carretera Las Cejas. Si usted no lo puede ver es porque así se ve en la calle de noche. Güey, mírenlo ahí. Déjenlo correr ahora. Miren qué fiesta de vacas hay en la carretera Las Cejas, sin que nadie haga nada. O sea, usted viene en un vehículo, fíjese usted que ese es un carro, naturalmente los carros que tienen el cristal tintado se ven menos hacia afuera y por tanto, eso puede provocar un accidente. Atención a autoridades de San Francisco de Macorís. Atención al alcalde de Siquio NG de Las Rosas. Eso también provoca accidentes. Sí, eso provoca accidentes. ¿Cómo es posible que a esta altura, a esta fecha, todavía estemos con ese problema en ese lugar, que todo el mundo lo conoce? ¿Cómo es posible que usted vaya transitando por una carretera, todavía un lugar céntrico si se quiere, y usted se encuentre con un, miren, miren eso, mira, con un reguero de vacas en la calle, como que nada está pasando. Imagínese usted un motorista que vaya por ahí, que no pueda, que no se dé cuenta, que no lo vea, porque además de que la calle está totalmente oscura, quizá el motor con poca luz, y se encuentre con un animal de estos. Agréguele a eso, que ese motorista lleve a su familia en el motor, como es cultura de la República Dominicana, porque no todos tienen para comprar un carro. Imagínense ustedes la tragedia que hay ahí. Ahora yo te aseguro, y tú seguro vas a coincidir conmigo, que esos animales que están ahí son más decentes que otros animales que andan manejando. Es posible, es posible. ¿Qué yo le propongo al pueblo de San Francisco de Macorís? Señores, voy a llamar a un amigo que tiene un camión de vacas, sí, un amigo. ¿Un camión para transportar vacas? Sí, un camión para transportar vacas, y vamos a ir a ese lugar, y toda la vaca que encontremos nos la vamos a llevar. Hay una función, que no sé si aquí habrá alguno, pero sería bueno averiguarlo, que se llama apresador municipal. El apresador municipal es el que se encarga de eso que tú estás diciendo. Bueno, pero yo... Cuando encuentre el animal en la calle, se lo lleva. Sí, entonces lo que vamos a hacer es eso, vamos a ir a esos lugares donde quiera que encontremos una vaca o un caballo en la carretera, nos lo vamos a llevar, y entonces al dueño que luego vaya a reclamarlo, ¿verdad? Y que pague una multa. Y que pague una multa, yo no soy la persona que no dejo poner la multa, que la ponga el ayuntamiento, que la ponga el que la tenga que poner, pero algo tenemos que hacer. Está establecido en la ley. No podemos dejarle esto, esa vaca, como que... ¿verdad? A libre abedrío. Peligroso, sí. Entonces imagínense, si usted no lo controla un animal que no sabe lo que está haciendo, caramba, controlemos al dueño. ¿A qué hora era eso? Porque acuérdate que después de las 7 hay libre circulación. Bueno, es posible. Quizá ya por el toque de queda. O sea, qué vaina. ¿Verdad? Así que atención, ayuntamiento de San Francisco de Macorís. No podemos permitir que los animales sigan en esa zona de la ceja, como perro por su casa. En este caso sería como vaca por su casa. Por Dios. Y ya vamos, estamos todos aquí. Pero es verdad, señor. No se ríen, pero es verdad. ¿Cómo es posible? Ah, ok. Hay una llamada. Vamos a ver. Buenos días. Aló, buenos días. Le escuchamos. Se cayó. A la persona que nos llamó, que ni va a decir de quién son las vacas, que por favor nos llame. Pero llámenos con base también. Si va a decir el nombre de quién son las vacas, que nos llame con base para de una vez visitar a esa persona. Caramba. Y que le ponga orden a eso. Mientras tanto esperamos. Dice Juan José la Antigua. ¿Y la policía dónde está? Que esas vacas están violentando el distanciamiento social y el toque de queda. Qué relajo tiene el colega Juan José la Antigua, el abogado. Miren, señores, cambiando de tema. ¿Está la llamada ahí? Buenos días. Sí, sí. Buen día, ya, ya. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Cuál es su nombre? Víctor Rodríguez. Víctor Rodríguez. Alumno del hombre que sabe. Adelante, Víctor. Todo el gran genio. El mejor de todos los profesores. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Eso es cariño. Sí. Gracias. Esas vacas son de un gran amigo de casi el pueblo entero de San Francisco de Macorí. Farisito Ramia. ¡Ay, de Faris Ramia! Muchísimo. Es el dueño de la urbanización que está cerrada ahí al lado. Y entonces se le salen las vacas. Y yo a veces incluso por ahí la empujo de nuevo para la urbanización. Miren. Pues entonces, yo creo que es mi teléfono. Es un buen muchacho. Es lo que tiene que ponerle más cuidado a ese ganado. Así es, así es. Muchas gracias, Vítico, por tu llamada. Un abrazo. Tengo aquí el número de Faris Ramia. Ahorita, cuando pase el programa, yo me comprometo a llamarlo. Y a pedirle. No, no, pedirle no. A exigirle a Faris Ramia que si esas vacas son de él, ¿verdad? Que le ponga orden y que se ponga en orden él. Así que al amigo Faris Ramia, que nos conocemos, ¿verdad? Le vamos a hacer la llamada en breve cuando pase el programa. Bueno, podemos permitir que una gente se... Que se nos muere una gente, que hay una tragedia. Porque, ¿verdad? La cosa es ponerle orden. Cambiando de tema rápidamente. Miren, señores. Yo quiero que los muchachos de la producción me coloquen la secuencia de noticias. Se lo vamos a poner en vivo a usted. La secuencia de noticias. Acércame al monitor, por favor. Que no lo veo muy bien. Del listín diario. Esa fue la que está señalizada ahí. Eso fue el día 18 de enero. ¿Lo ven? 11 muertos. La que está más arriba, vayanle dando, muchachos. Ahí se publicaron. Fíjense que la primera, 11 muertos. Eso fue el día 18. El día 19 se publicaron 13 muertos. Seguimos para arriba. Ahí se notificaron 9. Lo pusieron en letra. ¿Lo ven arriba? 9 muertos. Lo estoy sumando, ¿eh? Luego, el día 21. El 20 se publicaron 9. El 21 se publicaron 12. El día 22 se publicaron 14. Seguimos para arriba, muchachos. El día 23 se publicaron 17 muertos. Seguimos. El día 24 se publicaron 18 muertos. El día 25 se publicaron 14 muertos. Vaya contando conmigo. Dele para atrás, muchachos. Ajá, ahí. Entonces, el día 26. A ver. No están ahí. Dele para arriba. Ahí hubo un brinco hasta el 18. Hasta el 28. El día 28 se publicaron 24 muertos, ¿verdad? El día 29 se publicaron 23 muertos. El día 30 se publicaron 20 muertos, ¿verdad? El día, déjame ver, 31. Ahí no está. El día 31 se publicaron 20 muertos, señores. El día primero, a ver. Primero de febrero se publicaron, ¿cuántos? 22. Me está llenando la hoja. Vámonos a la otra página. Eso es en vivo. El día 2, déjame ver. Se publicaron. Arriba, no la otra. Arriba, muchachos. Ahí. 16 muertos. El día 3 se publicaron 15 muertos. ¿Alguien puede sumarme esto? El día, déjame ver, sigan, sigan, muchachos. Ahí, miren ahí. Ahí ellos. Dele para abajo, muchachos. Ahí. Salud Pública reconoció lo que nosotros estábamos denunciando. Reconoce el retraso de notificación de los muertos. ¿Por qué lo estaban ocultando? Seguimos para arriba. El día 5 de febrero se publicaron, anoten ese dato, 26 muertos. Señores. El día 6, 28 muertos. Señores, un relajo, sigan para arriba. El día 7 se publicaron, ¿cuánto? 30 muertos. 30 muertos. Y el día 8, es decir, ayer se publicaron 12 muertos. Alguien, por favor, vengan, súmame esto. Miren ahí la calculadora para que no cojan muchas luces. Súmame todos esos numeritos que están ahí. Para que ustedes vean, y súmalo bien, la cantidad de muertos que se han publicado en los últimos 20 días. En los últimos 20 días, si usted lo iba contando conmigo y lo iba anotando, usted va a tener el dato. De todas maneras, usted va al listín diario y ponga en avanzado, usted pone salud pública y ahí le va a salir todo en secuencia. Para que usted vean la cantidad de muertos que se reportaron. Es un paralogismo. Eso. Es decir, un argumento equivocado. No, diría Carlos Alcedo, es un sofisma. ¿Qué es un sofisma? Es un argumento falso. Una información, en este caso, falsa, que se intenta pasar por verdadera. Era lo que decía el presidente. Aquí tenemos todo controlado. Lo hemos hecho mejor que las autoridades pasadas. ¿Cuánto te dio? 344. 344. ¿Anotaron el número? 344, me dicen los muchachos. Desde el día 18 de enero hasta el día 8. Oigan eso, señores. Del 18 de enero al día 8 de febrero, 344 muertos por COVID. Entonces, yo siempre lo dije aquí. Están engañando al pueblo. ¿Es culpa del gobierno las muertes del COVID? Claro que no. Porque se está muriendo en todo el mundo. Ahora, lo que sí es culpa del gobierno es querer ocultar la cantidad de fallecidos para decir que estamos bien. Que lo estamos mejor haciendo ahora que aquellos. Eso es un sofisma. Es un engaño. Y yo lo decía aquí. Yo sabía que tarde o temprano eso se iba a demostrar. Y los datos. El tiempo, que yo siempre le digo a usted que me ve. El tiempo me terminó dando otra vez la razón. Anoten la fecha, muchachos, que siempre se lo digo. Anoten las cosas. Porque si usted lo tiene ahí, se va a dar cuenta. Eso es lo que le permite a usted poder, si se quiere, pronosticar el futuro. Si usted estudia la historia, el pasado, el presente, usted puede hacer pronóstico del futuro. Eso es lo que pasa. 344 muertos desde el 18 de enero hasta la fecha. ¿Estamos bien? Claro que no. ¿Son culpa del gobierno las muertes? Claro que no. Ahora, de lo que sí son culpables ustedes. De lo que sí son culpables ustedes. Este querer engañar al pueblo. De querer pasar una información falsa. Manipulando los medios de comunicación. Ah, pero a mí no. ¿Saben por qué? Porque yo cada día me acuesto bastante tarde y me levanto muy temprano a hacer un esfuerzo. De investigar. Para venir aquí informado. Para que los argumentos que yo planteo aquí sean válidos e irrebatibles. Como justamente está sucediendo hoy. Irrebatibles. No encuentran cómo publicar todos los muertos que tenían agachados. No lo encuentran cómo hacerlo. Se están poniendo locos. Y por eso le hemos presentado aquí. Esa pila de muertos. 11, 13, 9, 12, 14, 17, 18, 14, 24, 23, 20, 20, 22. Pero ven acá. No encontraron cómo hacerlo. Pero tuvieron que hacerlo. ¿Saben por qué? Porque habíamos gente denunciándolo. Había gente denunciándolo. Y se logró. Se logró demostrar que estaban mintiéndole al pueblo. Y alguien que hace eso no es serio. Alguien que le miente al pueblo para aparentar, para maquillar la imagen. Para hacer creer. Sí, nosotros sí tenemos el control del coronavirus. Eso no es ser serio. Sea usted el partido que sea. Piense usted lo que usted crea. Eso es lo que nosotros hemos querido denunciar aquí. Qué pena que Luis Abinader, qué pena que Luis Abinader, el presidente del cambio, se haya prestado a esta vagabundería, a este engaño al pueblo dominicano. Ojalá y no lo vuelvan a hacer. Porque haciéndolo, vamos a volver a denunciarlo. Y vamos a seguir atacándolo de la forma que lo hemos hecho. De manera responsable. Como siempre nosotros lo hacemos en este programa. Bien, gracias a Yerlian, la antigua, por el comentario, señores. Nosotros vamos a ver qué dicen nuestros amigos en la red social WhatsApp. Vamos a ver cómo andan los mensajes con relación a la... Vamos a recordar la pregunta de la vida. ¿Qué les parece? Sí, déjalo la pregunta. Vamos a ver. ¿Está usted de acuerdo con la exigencia de empleos en el Estado de parte de los perremeístas? Claro que sí. Vamos a ver. Mire, Frami Rodríguez, desde La Caperuza, nos manda esta fotografía. Dice, saludo, saludos. Esto es en el Parque de La Caperuza 2. ¿Cuántos caballos? Tres. Esas vacas. No, por eso son caballos. Sí, hay cuatro caballos. Sí. También deambulan por toda la organización y dejan a su paso sus rastros. Sí saben a qué me refiero. Claro, Frami, que sabemos a qué te refieres. Pero eso no sería lo importante, ¿verdad? Que dejen el rastro. Es el peligro que representa. Es algo normal, ¿verdad? Sí, es algo normal. ¿Verdad? Que representan un peligro. Tenemos una llamada. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Espera para acá. Adelante. Adelante. Pero cuando el penco andaba en la calle buscando supuestamente todo en el país, en el mundo y dando todas las funditas y dando toda la medicina tú le tirabas muchas flores al penco que decía que era un hombre que no tenía que ver en la política que él todo lo que hacía lo hacía de buena fe con mi edad y que ese señor es un hombre que no es verdad que él piensa en el gobierno ni piensa en ser presidente sino que es un hombre que es humano un hombre que le gusta ayudar a la gente que es un hombre que le gusta ayudar que de verdad es un hombre que ve la necesidad del pueblo pero tú no lo menciona ya él ya tú no lo menciona el penco todo lo que hacía sabe que ya después que pasó la campaña con todos los millones del mundo del mundo que él de verdad supuestamente él tiene que era que se lo estaba sacando al país de los bolsillos de nosotros ahora él no ha salido jamás me gustaría que todo misione el penco y que siga mencionándolo todo lo que hacía que no ha vuelto a aparecer más que con todos los millones que de verdad él tiene supuestamente que fue del país que se lo sacó al mundo directamente al mundo porque estaba Macarilla él la buscaba y hacía negocio con ella misiona todos los del penco mire amigo mire yo voy a anotar responderle a usted el 24 de diciembre de este año voy a anotar aquí en mi agenda 24 de diciembre yo le voy a responder a usted eso aquí lo voy a anotar responderle al amigo televidente sobre su pregunta muy bien está anotado aquí amigo en 24 de diciembre me lo va a responder pero por Dios pero por Dios tenemos una llamada o sea que la muerte de la oración del gobierno pasado bien adelante buenos días si buenos días si adelante al ayuntamiento y a la y a la y a la que le tengo una propuesta mía de gratis le voy a hacer un servicio para dirigirle el tránsito en la hora de más o menos la once la doce la una y media las cinco y las seis si quieren le doy mi número para que ustedes se lo manden allá a la y al ayuntamiento para yo servirle de gratis en la dirección del tránsito en esta hora de gratis honoríficamente si lo quieren honoríficamente pero yo estoy dispuesto a dirigirle el tránsito en esta en esta hora como es su nombre amigo lo dicen al síndico y a la dirección que yo le voy a dirigir el tránsito en esta hora que le estoy diciendo once y media doce una tres y media cuatro cinco seis para dirigir el tránsito en este pueblo que bastante mal ya se está dirigiendo con tanta gente que no saben conducir su nombre no sé ni cómo decirle muchas gracias amigo su nombre Manolo me ponen aquí Manolo Geraldino no no Manolo no Tito Pon ah Tito Pon entonces Tito Pon para cuando le demos la información a la autoridad dársela completa ahí está gracias Tito estoy dispuesto a trabajarle de gratis a ellos para dirigir el tránsito para enseñarles cómo se dirige un tránsito aquí en San Francisco y en el país si los quieren también ay Dios mío bueno ahí está manda la propuesta el 75 769 nos manda un audio tiene que escribirlo a la persona que nos mandó ese audio el 092 dice buenos días en lo